Muy buenas a todos gente y bienvenidos de nuevo a Mafia Definitive Edition Realmente es el capítulo anterior que sigo jugando, voy a seguir jugando un rato Si no lo habéis visto lo dejo por aquí arriba Y bueno, vamos directo al capítulo, no me enrollo mucho, let's go Feliz cumpleaños, 1935 Reúnete con salir arriba, que raro Es justo después Luigi Así es, mira como van, todos preparados Lo normal es que siempre antes de empezar capítulos hay cinemáticas, pero esta vez no Sorprende Están todos a tope Empieza la guerra y esto va a ser lo que se cargue el negocio Nunca mezcla el negocio con la venganza Quiero guardias y vigilancia en todas partes, aquí, en el almacén y en los negocios ¿No hay un coleccionable aquí? ¿Puedo entrar? No Pronto haces la boca Ya están en posición Bien Por fin vamos a por él Pronto Antes hay que debilitarlo Morelo tiene de su lado a la poli, a políticos y a algunos jueces No podemos sobornarlos a todos Así que los asustaremos para que abandonen el barco Claro Nos cargamos el patán adecuado y el resto verá que permanecer junto a Morelo No es bueno para la salud El primero de la lista es este cabronazo Y lo tío Hay que quitarle la fuerza política Y la fuerza policía Para poder ir a por él Lleva dándonos problemas desde el 32 Deje que me ocupe de él ¿Por qué crees que estás aquí? Vinny ya tiene un plan El concejal va a dar una gran fiesta en un barco para celebrar su cumpleaños Y no faltará de nada Alcohol, flanas, fuegos Hasta dará un discurso ante la prensa ¿Estará muy vigilado? Solo el personal habitual, algunos hombres con pipas Los demás no moverán un dedo para proteger a ese hijo de perra Bien Iré a la fiesta y le meteré dos balazos Para el carro, chaval Gilotti será corrupto, pero no estúpido Sus hombres cachearán a todo el mundo que suba a bordo, así que nada de armas ¿Entonces? ¿Lo lanzo por la borda a ver si se ahoga? Déjales la creatividad a otros El balazo se lo meterás igual, joder Cuando estés en cubierta, ve a Proa Un miembro de la limpieza estará en el ajo y te ha dejado un revólver en el lavabo Y después simplemente aguarda Joder macho He tocado el padrino, tío Me deja un revólver en el lavabo, gente Para los que hayáis visto el padrino ¡Oh, mal lío! Esta misión pinta guapa Gilotti es hombre muerto No tendrá que preocuparse más de él No lo duda, Tommy Buena fortuna, Tom Confían en mí, saben que soy un tipo duro Desde que le salvé la vida ya está, vamos Está flipando Aquí no hay nada Imagino que el coleccionable, si no está arriba Es que está arriba No sé No me voy a calentar la cabeza con eso Veo el muelle Vámonos Vamos al muelle Me he dejado uno de mis coches No está mal No está rapidillo Uf, vaya tartana No tiene ni freno Vamos por este Uf, la marcaza es No, es este mismo Eh Este mismo, venga No nos vamos a tirar Llegando coches dos días Vámonos Vamos a cambiar la La emisora ¿Esto no puedo pagarla? Uh, no Esto es para cambiar El track Tampoco hay mucho Mucho más Estamos aquí al lado del muelle Realmente A no ser que sea en el otro lado de la ciudad Que pinta tiene de eso Pues sí tiene pinta de eso Realmente mucha gente pensará Esta pedazo de ciudad De desperdicia Porque realmente Pues como veis Es un Es lo malo del juego Pero No podéis olvidar De que no es un fallo Porque realmente es un remake Solo que han hecho una ciudad de puta madre Y dices Pues sí Un mafia nuevo Sería un bombazo Con estos gráficos Y Y esta ciudad Y tal Pues tiene mucho potencial Pero al final Tienen que ser fiel al juego original El juego original no es un GTA Que tiene 200 misiones secundarias Y tiene un montón de bares Y de Proctíbulos y demás Pueden hacerlo Yo creo que lo harán Pero no al momento Vale Los aliados están por aquí Ese guilote ¿no? Hay un coleccionable No tienes pinta de invitado Tengo amigos Pero no de esa clase Vale Te diré lo que haremos Hay un marinero en el barco Se ha dado en la cabeza con algo Pero su precioso traje blanco Está inmaculado Gracias Lo buscaré Es que son unos personajes Vale Vamos a coger coleccionable Está aquí Y vamos a coger traje Bueno que estará por aquí En las taquillas Aquí va a estar Ahí está Lo han dejado 10 Un segundillo Me he subido un poquillo de volumen Que antes lo he bajado un pelín ¡Gracias de año! Ya me ha salido ahí con todo el traje ¿Qué personajes son, tío? Vale Vamos a ver dónde está ahora Poli No sé si... Tengo que buscarlo también O yo qué sé ¿Y si salimos por la ventana? Bueno Yo que quería hacer una salida triunfal Algún día tendrás un trabajo legal Mantén la discreción Cuando os hayáis alejado de la costa Busca el arma Yo soy súper discreto Mantén la discreción Cuando os hayáis alejado de la costa Busca el arma El de la limpieza La ha escondido en un baño ¿Qué va? Ve a la cubierta Espera a que Gilotti dé su discurso Y cárgatelo cuando acabe Me parece bien ¿Y cómo salgo de...? ¿Ah? ¿Y cómo salgo de allí? Poli ha cogido una lancha Tras el discurso habrá fuegos artificiales La señal para ir a por ti Espero que lleguéis a tiempo Tranquilo Yo también lo espero Esto va a ser pan comido Te veo bien, Tom Si no te manchas el uniforme Quédatelo ¿Eres el bien? Sí Sí, el nuevo El nuevo asesino ¿Crees que podrá hacerlo? Creo que se ventilará a Gilotti Pero escapar del barco Hará falta un ángel de la guarda Anda canso sincero conmigo No te falta un puto ángel Nosotros cuidaremos de él Vamos Bueno Vamos a ver Voy a hacer mi parte Vamos a ver si ellos hacen la suya Es la cuestión ¿Eh? ¿Has terminado? Sí Iba a limpiar los baños He oído que los invitados se han quejado ¿Te ofreces a limpiarlos? Como quieras No te quiero Ahí tienes un paño Pasa por todas las cubiertas Venga Roberto Gilotti Vale Embarque y salida O sea que tampoco es muy Tampoco es mucho tiempo Vale Vamos a tirar por aquí A ver ¿Sí? No, no lo creo Te juro que sí No serás del sindicato Lo siento amigo Soy de fuera Me he cortado todo el rollo Amigo Piérdete Creo que la he liado El barco está lleno de gente Y disfruta Vamos a entrar por aquí A ver Los baños Aquí hay baños Esto está cerrado Ahí hay algo Una nota Carta de Morello O sea Impresionante Querido amigo Roberto En primer lugar Quiero disculparme Por no poder asistir A tu fiesta de cumpleaños mañana Hay mucha tensión en la ciudad No sería buena idea Lo que pareciera por allí En ese sentido Ya debería haber recibido Nombres que te envío Para protegerte Si yo estoy en peligro Todos los estamos No te preocupes Y disfruta de tu día Pronto saliera Y estará muerto Y encerrado junto a Frank Coletti Cuando llegue ese momento Y no antes Celebraremos tu cumpleaños Y que Ennio saliera Y no viva Para el siguiente Marco Es interesante Esto no tenía por qué verlo Pero vamos No es ningún secreto Ya la guerra está Está montado Vale Aquí simplemente Era por la enoteca Y poco más Por aquí no hay nada No sé cómo va ya Vamos a coger las escaleras Viendo lo visto Vale ya me está saliendo Una indicación ¿Ellos son invitados? Venga a las cubiertas No puedes pasar Vale, tranquilo ¿Has visto al conserje? No Pero me juego algo A que esté aborracho En la sala de máquinas ¿Por qué no te extrañas? Hay un coleccionable aquí Vale, está ahí dentro No sé si poder entrar Sin liarla Yo voy a cogerlo y me voy No creo que haya problema Vale La sala de máquinas Tiene que estar abajo Joder Aumentó la barca Aquí está ¿Cómo va? El arma está en el baño De popa Cubierta media Y la bomba Arriba Justo encima En la mesa Tienes la llave Madre mía ¿Cómo va? ¿Cómo cojo la llave? Voy a decir mi nombre Y te encontrarán flotando Junto al barco ¿Me oyes? Ah Sí Vale ¿Cómo va, tío? ¿Cómo va el bicho? Vale Vamos a por el arma Es arriba O sea que este baño no es Yo te conozco Estás con Salieri ¿Qué te vas a hacer al respecto? Para empezar Darte una paliza ¿Ah, sí? ¿Qué paliza me vas a dar tú, eh? ¿Hara escuchar rápido? Pues sí La verdad es que sí Se lo ha currado, ¿eh? ¿Has echado como eso? Se lo ha currado Porque ha sido bastante rápido Vamos a recuperar la pipa Ah, no está En la cinterna esta Como en el padrino Algo ha cambiado Ah, no está ahí atrás Un revólver La mejor arma para matar Vale Suficiente Busca una posición elevada Entonces Por arriba Si, ahí hay unas caleras Muy buena, jefe Este es el... El capitán Efectivamente Vale Ya mismo empezará En breve empezará El discurso Eh, John Lo estás pasando bien Si no cierra el bar Concejal Bien dicho A este invito Me alegra verte Gracias a todos Gracias a todos Gracias y bienvenidos A mi humilde fiesta Ja, 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 ja Bueno Espera los pavos artificiales Como todos sabéis Han sido tiempos difíciles Tres años desde que mi hijo Billy murió Un inocente atrapado en una mortífera guerra de bandas Una víctima de la enfermedad del crimen organizado Desde ese día Que guay se ve Solo vivo Para erradicarla Si, ahora con pinche Hoy es un día de celebración Por mi 50 cumpleaños Y por un futuro brillante para los Heaven Los Heaven Excusaremos a los criminales Los ahogaremos como ratas en el agua Gracias, gracias a todos Y ahora los fuegos Venga ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Cómo me ha ventilado, chaval? Terminator También me he expuesto mucho, pero... Joder Es que ni se ha inmutado el tiro que yo le he pegado Vale Esa ha sido fake Esa ha sido, pues bueno Tanteando el terreno Bien Quizá a lo mejor tenía que haber matado a los dos de abajo también Pero digo, escapo rápido Se supone que había que hacer eso Pero no sé Vale, ya me lo he cargado Vale, ya me lo he cargado Vale, ya me lo he cargado Fuera Fuera El de la Thompson A ver si puedo cambiarla por una Colt No, son todos con revolver Parece que lleva el revolver este de servicio Cañón largo, siempre un poquito mejor Thompson La llevamos a la Thompson Vamos a recargarla No me gusta ¿Estás de coña? ¿Qué cojones? ¡Ah! Mejor a hueco el ala ¿Qué está pasando aquí? Había un coleccionable, ¿no? ¿Dónde está? No, está ahí fuera, tío Pues lo voy a coger Aunque supongo que a todos nos los llevaré de todas formas Pero bueno Aquí Estos son perdibles Aquí ya no va a venir más Así que Ahí está la lancha Vale, vale Vamos al lío Eso es lo que tú te crees ¡Ah! Asómate Que tengo un regalo ¡Quita, hombre! Es que no era a ti Lo que pasa que ¿Tengo que cargarme al que quedo o qué? Dios ¿Cómo revienta esto? No lo he recortado Vale, ¿y cómo? ¡Ey! ¿Cómo escapo? Ah, por aquí no, eh Tengo que ir por otro sitio Vale, vale, vale Ya se me había ido la pinza No me lo van a poner tan fácil Eso es así ¿Qué le pasa a ese? Ah, pensaba que era ese el enemigo ¿Sabes? ¿Qué le pasa a ese? ¡Uf! ¿Qué sacaño? Asómate Que hay sorpresa ¡Uf! Podrían ellos disparates de la lancha ¿Sabes? Que tampoco pasaría nada Un poquito de apoyo Se agradece ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale a eso! ¿Qué es? Fuego artificial es sucio ¡Capitulazo, eh! Feliz cumpleaños Y tan feliz Le he mandado un regalo Que vamos El descanso eterno Esta misión está guapa Hay que reconocerlo Tienes suerte Empieza ya con la musiquilla Y a tope ¿Qué pasa aquí? Una persecución Musiquilla de persecución Ah, escuche El tonto este El chino Ah, coño Y está Vinny de atrás Con Sam Con la pinta que tiene El chino ese ¡Uf! Que suerte he tenido Y se ríe El personaje ¡No, no, no! ¡A la mierda! Mira cómo se parte El puto chino ¿Cómo se nota que no iba conduciendo yo, eh? Podría haber sido peor, eh No hemos tenido que despegar hasta el tren Ha tenido un golpe de suerte Sergio Moreno siempre tiene suerte Es el hermano Es verdad que era el hermano Yo lo estaba dudando Lo había dicho hermano Pero no sabía ser su hermano de verdad Pero sí El asesino de Guilloti Tomy tiene a los políticos aterrorizados Tal vez él entierre a Sergio Algo que deba saber sobre él Aparte de que tiene una flor en el culo Es la mano derecha de Moreno Controla los sindicatos Y por tanto los muelles Puede aplicar aranceles A todas las importaciones que llegan a la ciudad Si lo matamos Moreno perderá gran parte de sus ingresos Algún plan para llegar a él No quiero acabar empotrado en un árbol Vas a esparcir sus cenizas De fabricación casera Colócalo debajo de su coche En el starter Y cuando gire la llave Será una antorcha humana ¿Es seguro? Que no se caiga No lo agites Ni fumes cerca Es seguro ¡Qué cachondo, tío! No me falles Hazlo por las víctimas de Moreno Y por todo el dinero que nos ha arrebatado Me encargaré de él Tomy es que es un máquina, eh Así que lo dijo Frank Tú podrías ser el dueño de esta ciudad Y es verdad ¿Podemos entrar aquí ya? Sí, ahora sí Vamos a coger coleccionado Ahora es el momento Aquí hay también lo que sea Ah, una foto ¡Joder! ¡Qué guapa, tío! Está guapísima, eh Era con Carlos El que El que nos carguemos Luigi Sara Vinny Don Salieri Frank Sam Poli Yo y Y el de los coches ¿Cómo era? No me acuerdo Era Ralph ¿No? Ralphie o algo así Sí, algo así Vale Vale Qué guapo, tío Ve a la casa de Sergi Tan bien preparado, ¿sabes? Por si se lian Que aparezcan por aquí Yo fui uno de sus hombres Si una mañana Morelos se despierta con ganas de Gresca Tendremos Gresca Sí, es un traidor Es un traidor que flipa Tendremos que dejarse llevar por su instinto Tanto como para arrasar la literatura Tendremos que dejarla No sé si al 3 o al 2 Ya no lo sé ni yo Pero ya hemos puesto música No sé si al 4 o al 3 o al 2 Le voy dando ahí a todos los botones Y a ver lo que sale Qué temazo Músico No me hagas esto No es mi culpa No es mi culpa Es que madre mía Sí, por aquí voy Para ser más exacto Coche peligroso no Si yo iba bien Es el tío que desde el carril derecho Se me ha metido ahí Vamos Si el que era Jairat Tenía que haber ido por aquí Por donde voy yo No es mi culpa Agentes, se suspende la búsqueda Repito, retirada Regresen a sus patrullas Estoy limpio Ya estoy limpio ¿Hace? Ah, pues vi que está lejos Este macho Llevamos ya media hora de viaje Y lo que queda Al ritmo que va Hotel Otro hotel Ya estamos bien Después de una hora de viaje No me hace ruido para no alertar al vecindario sigo sin ver discreto. Mira, aquí me voy a parar. Bueno, un poquillo despegado, pero hace su función. Eso me pregunto yo también. Por aquí, por detrás. No, no, no. Que me quitan la misión. Y si voy a bloquear el tío, ¿qué pasará? Vamos a probar. Supuestamente no hay que alertarlo, pero... Esto no hay que hacerlo. Estaba clarísimo. Pero digo, lo mismo lo puedo sobornar o lo que sea. Es que tenía pinta de eso. Vale, que ponía no alerta y tal, pero digo, lo mismo lo puedo sobornar, pero no. No se puede sobornar. Entonces seguramente... Es por el... ¿Tienes que irte? Ah, estoy paseando. Tienes que irte. Vale, vale, vale. Tranquilo. ¿Qué ha pasado? Madre mía, que tío, madre mía, no puede uno ni ir ahí al callejóncillo a echar un meito, no, no, nada. Vamos por aquí a pasear. ¿Cómo voy a llegar hasta ahí? Me llamamos por teléfono. Para pedir una pizza. Una pepperoni. Antes que estaba en el otro lado. Vale, ahora pasamos tranquilamente y ahora vamos como para abajo. Mira, mira ahora. Un coleccionable. No sabrán quién disculpe. Me largo. Vamos a la cabina telefónica. Estamos a fuego, ¿eh? Concentración máxima. Vamos a hacer como que llamamos otra vez. Sí, llegaré antes de la cena. ¿Quieres salir a bailar algún día? Podríamos dejar a la niña con tu padre. Oh. Sigo aquí. Dios mío. ¡Eh! ¡Alto! Adiós. 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 ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡La que salía! ¡Tommy, que sucede! ¡Ha explotado quien no debía! Vamos, cógelo, cógelo, cógelo. Vinny. Todo se ha ido al carajo. ¡Eh! ¡Contrólate, Tom! Lo he hecho, he hecho está. Ahora ya no puedes saber nada al respecto. La suerte de Sergio se va a acabar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sam y Polly lo han encontrado. Está en el restaurante George's, al otro lado de la ciudad. Tienes que ir allí. ¡Rápido! ¡Vámonos! Aunque ya no hemos cargado a un inocente. Aunque bueno, todo cómplice, no es inocente. Aunque no sé quién era, supongo que era su mujer. Pero ya es tarde para comprobarlo. Compróbarlo. Ahí está la polisade. Yo lo he visto todo. Ha sido un fallo en el motor. Muy raro. La verdad, bastante agresivo ese fallo. Ha sido un fallo... Rarete. Rarete, por así decirlo. Yo he visto ahí cosas que no... Yo ya, cuando gira la llave, digo... Algo pasa aquí. Algo pasa, pero... Bueno... Son cosas que pasan. Solo son negocios. Pues estamos aquí. Y está el otro lado de la ciudad. Y estamos aquí al lado. Uy, y si el tren no me pega un pepinazo. ¿Sabes? Ya sí. ¿Estás bien? Bueno. Sí. El coche bomba no fue bien. Luego nos lo cuentas. Ahora tenemos que cazar a ese cabrón. He tenido días mejores. Es no cargaros. No. ¿Qué haces? Aquí ya es cuando empieza a cagar. Acabaremos con vosotros y con vuestros peces. Tom, córcate a esos cabrón. ¿Está buena la comida? Probad la especialidad de la casa. Eliminados. Aquí es cuando ya la caga. Vamos, hay que moverse. A por él. Sergio se escapa. Tom, hay que coger a Sergio. Se ha ido por detrás. Es que estaba buscando munición, pero no hay. No hay que coger a la caballería. Ey. Vámonos de aquí. Madre mía, tío. Tres tíos con Thompson. Hostia, una moto. Nunca he cojo una moto en este juego todavía. ¡Ah, tío! ¡Ah, por ellos, Tommy! ¡Vamos! Volvamos al coche. Tenemos que alcanzarlo o ese idiota va a conseguir que lo maten. Venga, es que bueno, tío. Ha sido buenísimo eso. Es que el poli ese está totalmente colgado, tío. No pierda de vista, Sergio. O sea, que no lo tengo que disparar ni nada. Pues nada. Seguidlo. Pues guapo, se lleva la moto. Parece que la conducción es mejor que la del coche. Que tampoco es muy difícil. Ey. Pues me está friendo vivo, ¿sabes? Voy a hacer aquí citao o algo. Me ha reventado ahí en un momento, tío. Y yo, como no puedo disparañar... Que viene. ¿Cómo lo sabía? No te irás. Estos son ellos, ¿no? Sí, míralo. Están colgados, tío. No sé, ya os veo. La moto es que ya no da para más. Va a tope. Y yo, que no puedo disparar, no lleva pistola o yo qué sé. Madre mía. ¡Uh! Casi, casi se lía. Sí, me están disparando. Es que no me... No me tengo que acercar tanto. Porque cuando me acerco es cuando me ponen... Vamos. Madre mía. Cuando me acerco es cuando me ponen fino. Es que ¿a dónde van? Y miran la carretera. Checas de lógica. Aquí había un accidente. Y gordo. ¡Uy! Esa vallica... No estaba a pensar. Acercarme... Mucho más. Tampoco la moto da para más, ¿sabes? Pero que... No porque te fríe en vivo. Y mira la vida que me queda ya. ¿Lo hacemos? ¡No! ¡Oh! Madre mía. Pensaba que me mataba, tío. Pensaba que me mataba, macho. Vale, vale. No vamos mal, realmente. ¡Qué curvita! ¡Uy! Una manifestación. Esto le suda la polla, ¿no? Se cargan a todo el que pillan. Se han alegrado cuando me he tirado con la moto por ellos, pero en parte... Eh... Por salvar a la inocente... Mira la calidad. ¡Ve, ve, ve! No me puedo acercar más. No, no, no. Ya estoy. No, porque te ponen... Vamos, te ponen fino. No, no, no. Te ponen fino en un momento. Yo no sé dónde me lleva. ¡Dios! Oye, tiro. Y antes no era uno en el coche. ¿Cómo que hay ahora dos? O sea, era el Sergio este con otro. Ah, tengo la Thompson todavía. A ver si ella nos lo va a contar. Y ese creo que tampoco. Y este creo que tampoco. Bueno, hay que pillar munición de Thompson, sería lo suyo. Hay que pillar munición. Vale, aquí hay para curarse. ¿Dónde está? Bueno, ya tenemos el marco de munición. Aunque para este tío no será necesario, eh. Que son dos. Son tres. Eso es que también, coger la pistola con una mano queda muy guapo, pero... Para darle, no es. Fuera. Vale. Hace eso ahí, mira la calle. Es que hay que estar rápido, que sea con las copetas de frío vivo. Yo también tengo una Tommy. No me va a quedar más llevado en esto. Bueno. Para un cargado de Thompson me da. ¿Quién es por mí? ¡Largo de aquí! Vaya mierda, explosión, ¿no? Fuera. Estamos liando una aquí, que flipa. Uf, aquí de todo. Ahora sí se ha puesto la costa interesante. Claro, desde fuera no te indicaba todo lo que había aquí. Pero no, vaya. ¡Lo veo! ¡Lo tengo en la mira! ¡Lo encontré! ¡Lo hemos perdido! ¡Vaya mierda! ¡Uf! ¡Qué concentración, eh! Está topetado. Y acá es el que quiero quitar de en medio. Fuera. Queda uno. Vamos a coger la pistola, que esto... En un momento no lo hemos ventilado. No es más preciso. Bueno. No es más preciso, eso por decirlo. Bueno, con la última bala no lo hemos cargado. Vamos a ver que este lleva una Tommy, como dicen ellos. No, era este. Sí, este sí. ¿Dónde se ha metido este tío? ¡Uf! La que he liado ahí en un momento. No veo la línea, tío. Por lo menos a ese nos lo ventilamos. Fuera. Hay uno arriba, tío. Ese hay que quitárselo. Vale, le quitamos la cobertura. Fuera. ¿Cómo me están poniendo? Digo si te voy a matar. Asoma el GP, te verás. Vale, se ve que todos llevan revólver o algo, macho, porque... ¿Balas de pipa solo...? Ah, no, no, no. Vale, vale, vale. Que es de donso. Voy tan concentrado ahí. ¿Para qué os pago? Está destrozando el muelle. ¡Encontré! Ya te digo. ¿Dónde están? Va por aquí, ¿no? Sí, he pillado la espalda. ¡Sómate! ¡Sal ratita! ¡No, no, no! ¡Molotón no! Ya veis, anda que los lanzan menudo, ¿sabes? Los molotós. Los lanzan perfectos. Nos reponemos ahí para curarse. Nos reponemos ahí para curarse. Sigan, sigan, sigan. ¡Qué misión más dura, eh! ¡Vamos! Nos estamos cargando aquí a un ejército nosotros solos. ¡Pues yo me veo muy vivo todavía! Eso no sirvió para nada. Digo si me lo he cargado. Y a vosotros, ¿cuándo os asomáis también? Queda uno. Vamos a recargar esto. Y con la pipa. ¿Cómo vas a quemar tú? Queda uno por ahí chillando. Míralo. Estaba ya escuchando al loco este ahí chillar. Y llamo munición de Thompson. Y, vale, hay que subir aquí. ¿Qué hay que hacer? Ah, vale, vale. Para liarla. Va a hacer, va a hacer ariete, ¿no? Ponte que el ariete es menudo, ¿sabes? ¡Dios! ¡Qué efecto! Parece una película, tío. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Un puto tren? Se oye muy cerca el tío, pero yo no lo veo. Vamos a dejar munición. Que se va al IA. Vale, aquí. ¡Buf! El molotov. Estos lanzando molotov son, vamos. ¡Ahí! 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 Ha resistido. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¡Puedo! Solo me has rozado, capullo. ¿Crees que alguien como tú conseguirá matarme? ¿Qué? Se acabó. Se ríe. ¡Qué te he dicho! Nadie... acabarás conmigo. No necesito bala. Se te ha acabado la suerte, cabrón. Espera. ¡No! 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 Me hago vivo, tío. Capítulo completado. Tienes suerte. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Un segundillo, gente. Sí, por aquí está bien ya. Y bueno, vamos a dejar por aquí el capítulo. Espero que os esté gustando el juego. Es como una película. Y contiene su guiña al padrino, se nota. Y bueno, lo dejamos por aquí. Y vamos a ir quitándole caña. No sé cuánto queda para el final, la verdad. Pero bueno, lo estoy disfrutando muchísimo. Espero que os esté gustando a vosotros también. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.